Ok, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión número 6, donde vamos a estar viendo nuestro módulo número 4, llamado Plan de Gastos y Ahorro. Y una vez damos las gracias al Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington por sus siglas en inglés, el DFI, porque gracias a ellos tenemos estos recursos para poder tener estas sesiones totalmente gratuitas. Y comenzamos el día de hoy de Plan de Gastos y Ahorro. Ya hicimos nuestra encuesta previa a esta capacitación y este módulo consta de dos sesiones. Nuestra primera sesión va a ser de preparar un plan de gastos y de ahorro mensual. Y el segundo, la segunda sesión es cuando el dinero no alcanza. ¿Qué hacer cuando el dinero no alcanza? Pero antes de comenzar, para ustedes, ¿qué es un plan de gastos? Cuando yo hablo de un plan de gastos, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué podemos decir? ¿De todas las cuentas por pagar? De todas las cuentas por pagar, dice Margarita. ¿Qué más? Podemos decir que también, no solamente las cuentas por pagar, porque, ah, bueno, un plan de gastos y de ahorro, está bien. ¿Qué más? Margarita dice que cuando hablamos de un plan de gastos, hablamos de todo lo que tenemos que pagar. Ok. Yo le quiero añadir que también sería tener conocimiento de todo lo que se va a gastar por cierto periodo de tiempo, digamos, por un mes, cuáles son mis gastos y cuáles son mis entradas de una forma organizada, porque realmente para saber cuánto, qué es lo que voy a pagar, sabré también si es que puedo realmente ahorrar. Exactamente. Es decir, entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer mes por mes? Decidir cómo vamos a gastar ese dinero, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? O el gasto que nosotros concederemos que debemos hacer, ¿verdad? Y cómo distribuir ese dinero. Y cuando hablamos de plan de ahorro, ya hablamos del plan de gastos, el plan de ahorro. Casi lo mismo, ¿verdad? ¿Qué vamos a unir en ese plan de ahorro? Bueno, nosotros vamos a unir todo lo que es esos ingresos y esos gastos. Y era lo que decía Belia anteriormente. Cuando yo conozco mis ingresos y conozco o estoy clara de qué es lo que yo debo gastar o cómo debo distribuir mis gastos, yo puedo estar consciente allí de cuánto es el dinero que yo voy a destinar para mis ahorros. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo no hago, no tengo un plan de ingresos o no tengo un control de mis ingresos, no tengo un control de mis gastos? ¿Qué pasa cuando eso está sucediendo? Es difícil ahorrar. Es difícil ahorrar porque no tenemos un control, ¿cierto? Nosotros podemos no saber ni cuánto está ingresando en nuestra cuenta, ni cuánto tenemos y podemos no saber ni cuánto ni siquiera son nuestros gastos, ¿verdad? Entonces, siempre el llamado es a que hagan su plan de gastos y de ahorro mensual. Y cuando hablamos de plan de gastos y de un presupuesto, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia? Cuando, a simple vista, cuando ustedes dicen plan de gastos y de ahorro y cuando nos dicen un presupuesto, ¿qué se les viene a la cabeza? De repente tienen los mismos gastos. Son muy parecidos. Son lo mismo. Exactamente. Entradas y salidas y lo que queda de ahorro. Exactamente. Pero cuando nos dicen la palabra de presupuesto, nosotros como que pensamos que en el presupuesto debemos de tener más restricción, ¿verdad? Un plan de ahorro decimos, ah, bueno, yo hago un plan de ahorro, lo muevo, ¿verdad? Lo muevo a como yo quiera porque solamente yo lo puedo, es como me da más flexibilidad, ¿no? Es lo que nosotros pensamos o es lo que siempre se dice. Cuando hacemos un presupuesto, este tiene como que más restricción, pero cuando hacemos un plan decimos, bueno, este me puede dar mucho más de libertad o de hacer algún cambio, ¿no? Porque simplemente es un plan, no estamos haciendo el presupuesto como tal. Y vamos a comenzar, como dice, usar un plan de gastos y de ahorro mensual como orientación de cómo utilizar el dinero, ¿verdad? Volvemos. ¿Por qué nos va a orientar a hacer este plan de gastos y de ahorro? Nos va a orientar a cómo utilizar el dinero. La misma pregunta, pero en diferentes versiones. ¿Por qué nos va a orientar? Porque si no tenemos control, no hacemos nada, ¿verdad? No hacemos nada. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, yo hice mi plan de gastos y de mi ahorro, pero bueno, yo no sé, yo le coloque los números que yo creía que no están basados a mi realidad? Y eso pasa. A veces la gente quiere hacer las cosas por hacer, ¿verdad? No porque de verdad quieren tomar acción a lo que es, de verdad tomar el control. Y por eso les invito a que, por favor, hagan su plan. Y la próxima semana vamos a terminar ya como que ese presupuesto familiar con ese último tema. Pero, ¿por qué es importante? Porque si nosotros hacemos esto, no tenemos, y créanme, que el éxito de nuestras finanzas o de nuestras finanzas personales, no estamos hablando de más que otros, es nosotros poder saber cuánto nos ingresa y cuánto sale. ¿Ok? Pero, ¿cuánto sale? Ok. Yo estoy bien clara. Yo solamente tengo este ingreso porque yo nada más trabajo aquí. Ajá. Pero mis gastos, bueno, yo estoy estimando. No, no, no. No voy a estimar, voy a colocar todo para que nosotros hagamos un plan de gastos real, real. Todos con lujos y detalles. Gasolina, todo lo que me puedo gastar en la calle, comiendo, cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Veía yo una persona que decía que su mejor inversión de tiempo, escuchaba yo, ha sido, ella dice que fue un hábito que comenzó a implementar. Ella a principio decía, oh, no, yo, yo decía, no puedo creer en esto, no puedo creer en que yo debo hacer un registro día por día. Pues ella comenzó a hacer el hábito día por día de cuánto se gastaba por día. Dice, quedé sorprendida que jamás pensó de todos los gastos que ella incurría día a día y cuántos serían multiplicados por el mes, ¿verdad? Pero fíjense, lo peor aún es que no tenía para cubrir ese tipo de gastos. Entonces, ¿qué pasaba con esa persona o qué pasa? No solamente con ella. Muchos de nosotros podemos estar aquí, que vivimos por encima de nuestras posibilidades o nos apalancamos también con nuestra tarjeta de crédito. Entonces, empezamos a pagar esas cosas con la tarjeta de crédito, obvio, nosotros pagamos a la tarjeta de crédito un pago mínimo. No estamos saldando nuestra deuda como tal, ¿verdad? No estamos saldando, sino que nos estamos endeudando. ¿Por qué? Porque no tenemos un presupuesto real. Entonces, el éxito de este taller para ustedes, ¿verdad? Porque siempre lo digo que va a ser para ustedes, es que ustedes hagan un presupuesto o un plan de gastos, o un plan de gastos personales, como ustedes lo quieran llamar. Siempre va a tener la misma estructura. O sea, pueden cambiar algunas cosas, pero va a ser la misma estructura, porque necesitan saber y para tomar acción, qué es lo que ustedes tienen para ahorrar, tal cual nos lo decía Abelia. Si ustedes no tienen conocimiento de lo que a usted le queda para ahorrar, usted no está haciendo nada. Porque ni siquiera podemos saber si estamos, si tenemos la capacidad de ahorro. A lo mejor no la tenemos. A lo mejor yo digo, bueno, yo estoy ahorrando un 10%. Ah, tú estás ahorrando, pero estoy pagando el pago mínimo de mi tarjeta de crédito. ¿Y qué debería hacer yo si eso está pasando? ¿Qué debería hacer yo si yo estoy haciendo un pago mínimo, pero yo creo que estoy ahorrando un 10%? ¿Ustedes creen que yo estoy usando esa estrategia correctamente? Creo que debería de pagar primero lo que debe y porque le está generando también intereses. Entonces, lo que tiene ahorrado no le está ayudando en nada. Sin embargo, si paga lo que debe, pues me imagino que ya no están pagando intereses. Exactamente. Entonces, cuando a veces decimos, y a veces es desconocimiento. Oh, no, yo tengo la deuda en mi tarjeta de crédito, pero yo estoy ahorrando también. No estamos ahorrando. Mientras tengamos deudas con la tarjeta de crédito y digamos que estamos reservando un dinero para ahorro, no estamos ahorrando porque estamos pagando intereses. Entonces, ¿cuál es la primera regla que nosotros tenemos que seguir cuando ya hacemos nuestro plan? O sea, nuestra primera regla es hacer el plan, pero ¿cuál es el siguiente paso después? Salir de deudas, ¿verdad? Salir del endeudamiento, porque la deuda no nos deja crecer financieramente, nos deja estancados y estamos allí estancados. Entonces, nosotros mantenemos la deuda, ¿ok? Estamos ahí estancados, no tenemos ahorro. Ah, pero muchos dicen, no, yo se ahorro, no se preocupe, que yo estoy ahorrando el 10%. ¿Y cómo están tus deudas? Ah, bueno, también tengo deuda. Entonces, no estás ahorrando, ¿ok? Porque tienes deuda y estás pagando interés por esa deuda, ¿ok? A menos que por esa deuda no estemos pagando interés, tengamos un acuerdo de pago, pero que no me está generando interés. Ok, perfecto, tú estás ahorrando y estás pagando. De repente estás aprovechando esa facilidad de pagar un tipo de deuda, ¿verdad? Que no te está generando interés, hiciste tu acuerdo y estás ahorrando un porcentaje. Entonces, dice, los pilares de un plan de gastos y de ahorros, dice, es comparar los ingresos y los gastos. Comprender en qué se va el dinero y realizar las adaptaciones. Cuando dice realizar las adaptaciones, ¿a qué se refiere? Fíjense, aquí tenemos la balanza. Cuando dice comprender, comparar, cuando hacemos adaptaciones, ¿a qué nos referimos? ¿En lo que gasta uno? En los ajustes que debemos hacer, ¿verdad? Puede ser un ajuste, puede ser un gasto. O también puede ser, o yo necesito generar más ingresos porque no estoy cubriendo esos gastos. Ya lo primero que tenemos que hacer es ajustar esos gastos, ajustar a lo que realmente es nuestra necesidad. Realmente a veces me dicen, no, pero es que ya yo lo ajusté a lo mínimo. Y creo que se los decía en una clase. Alguien me decía, ya yo no puedo hacer más ajustes porque eso es lo mínimo, pero no tengo el ingreso suficiente para cubrir ese tipo de gastos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues acudir a ingresos extras, ¿verdad? Para poder nosotros cubrir. Y ya sabemos que el ingreso es todo el dinero que recibimos y los gastos es cómo vamos a utilizar, cómo se va a utilizar ese tipo de ingresos, ¿verdad? Básicamente, cuando hacemos este tipo de plan, ¿qué vamos a hacer? Planear cómo vamos a distribuir mis ingresos y mis gastos. Y acá dice, pues, en su página número 4 de la guía, tienen como algo para que ustedes practiquen. Yo no sé si ustedes están bajando. Complementar mi plan de gastos y de ahorro. Tiene tres secciones. Mis ingresos netos, mis gastos y comparación. Bueno, ya lo hemos visto. ¿Qué colocamos en mis ingresos netos? Esto es para cuando quieran hacer ustedes un plan, que yo se los he dicho mucho cuando nos reunimos. No necesitan tener un conocimiento profundo de Excel. El que no sepa manejarlo totalmente lo puede hacer en una hoja. No hay nada de malo. Va a funcionar igual que en una plantilla. De repente una plantilla nos va a ahorrar un poquito de tiempo, pero no es una limitante que no manejemos un sistema para hacerlo. Lo podemos hacer tal cual en una forma que se envía o en la forma que usted más pueda entender. A ver, las tres secciones son sus ingresos netos. Y ya esto lo hemos visto. ¿Cuáles son los ingresos netos que ustedes colocarían allí? El sueldo. Su salario. ¿Antes o después de deducciones? Sí. Después. Después. Después de descontar. Sus gastos. ¿Qué gastos colocarían allí ustedes? La renta, la comida, los biles, el médico, aseguranza, etcétera. Todo lo que ustedes tienen. ¿Y cuál sería la comparación? A ver si lo que gano cubre lo que gasto. ¿Y qué pasa si eso no es así? ¿Qué pasa si eso no es así? Dos veces y Belia tocaba algo la semana pasada importante. Decía que se hace hasta una ruta, ¿no? Para poder ir. Porque aunque no creamos, y creo que se los puse como ejercicio, no sé si ninguno lo hizo, de que cuantificara cuánto gasta en gas, ¿no? En colocarle gasolina a su vehículo, en trabajo, en diligencias personales, en lo que sea. Belia dice, bueno, yo afortunadamente ya no lo hago porque trabajo desde casa, no salgo, pero sin embargo cuando salía pues hacía un plan, ¿no? Y fíjense que es algo que puede funcionar para nosotros. Ok, si este depende de donde yo viva, esta es la zona donde yo voy a ir esta semana, porque díganme, porque les quiero decir que sí se va dinero allí. Y creo que no sé si les comenté como anécdota personal, una, el año pasado, antes de comenzar, una de nuestras tarjetas de crédito se vio incrementada solo por el consumo de gasolina. Ok, imagínense ustedes, solo por el consumo, o sea, solo tenían los cargos de gasolina. Y cuando analizamos la tarjeta, ese era el mayor de los gastos, o sea que podemos estar pagando y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, fíjense que dice, paso para completarlo, complete el importe mensual anterior, complete el importe mensual proyectado. Ustedes deben de tener en su guía para que completen esta información, ¿ok? No sé si ustedes lograron bajar, esta es como una planilla, entonces dice, ¿cómo van a hacer su plan de gastos y de ahorro? Entonces dice, ¿cuánto fue? Cuando hablamos de la comparación, es cuánto usted proyectó y cuánto tiene. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo también se van a dar cuenta de que hay? Entonces, básicamente tenemos que tener el control, es como todo. Yo sé que vengo pagando de servicios o de la electricidad, como lo quieran llamar, 100 dólares. Pero este mes me salió 300. Ya hay una alerta, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros ni siquiera llevamos el control de eso? ¿No nos damos cuenta? Empezamos, pueden ser a tener cambios, cargos que no son correctos o realmente nos estamos excediendo del consumo. Y como dice Margarita, no estoy tomando, no están tomando acción entonces en ahorrar en ese pequeño o estoy utilizando de más o estoy haciendo más lavadoras que antes, pero realmente se me ha disparado. Entonces, básicamente esta parte de la comparación es comparar cuánto, si mis gastos realmente se mantienen. Y si hay una variación que es alta, saber el por qué que, oh, no, este mes, por ejemplo, en Navidad, ok, si yo puse luces, hice muchas cosas, tiene razón de haber incrementado mi electricidad. Pero si no, nosotros tenemos que tener un llamado de atención hacia eso, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer analizando, no solamente haciendo y dejando que allí se quede, analizando nuestro gasto. ¿Cuándo compara? Cuando comparo el total de mis ingresos netos menos el total de mis gastos, si la diferencia es cero, los ingresos igualan a los gastos. ¿Qué pasa si los ingresos están igualando a los gastos? ¿Qué pasa allí? No se puede ahorrar. Sí. Estoy, ¿es ventajoso o es desventajoso? ¿Qué creen ustedes? Desventajoso. Desventajoso. Desventaja. ¿Por qué es la desventaja? Porque no está. Porque no está. Porque qué, a ver, una solita, a ver, ¿por qué creen? Porque está muy apretado los dos lados, o sea, no, no, no hay una salida ni para gastar más ni para ahorrar. Exactamente. Estamos viviendo allí. Es decir, no tengo ni para ahorrar ni para gastar. ¿Qué pasa si tengo más ingresos que gastos? ¿Vas a tener más posibilidades de hacer un ahorro y de gastar un poco más? Exactamente. Tengo una posibilidad porque mi cifra va a ser positiva, ¿verdad? Entonces, tengo más ingresos que mi gasto y debería tener los ingresos suficientes para cubrir esos gastos. ¿Qué pasa cuando mi comparación es negativa? Sí. Tienes que buscar una manera de aumentar tus ingresos porque no te va a alcanzar ni siquiera para cubrir tus gastos. Exacto. Tengo más gastos que ingresos, ¿verdad? Entonces, es probable que no tenga suficientes ingresos para yo poder cubrir mis gastos y debo aumentar mis ingresos o disminuir los gastos o incurrir en deuda para poder pagar los gastos. ¿Ok? Entonces, y cuando hablamos de incurrir en deudas para poder pagar los gastos, estamos hablando que estamos utilizando una tarjeta de crédito. ¿Ok? Un instrumento o haciendo préstamos para poder pagar esos gastos que no podemos cubrir. Entonces, financieramente, pues como que no es saludable hacer eso, ¿verdad? ¿Qué sería lo más ideal que nosotros tengamos un presupuesto o un plan de ingreso y gasto? ¿Con qué saldo sería el más ideal? ¿Con qué saldo sería el más ideal? ¿Positivo, cero, negativo? Cuando yo hago la comparación en el presupuesto, el saldo positivo, ¿verdad? Es el ideal, es el que todos anhelamos, tener un plan de ingresos y gastos o un plan de presupuesto con un saldo positivo, un saldo que me dé la posibilidad de poder ahorrar, ¿ok? De poder hacer inversiones, que me permita pagar o amortizar esas deudas, ¿verdad? Que yo tengo, ¿ok? De repente no me está permitiendo por ahora ahorrar porque yo estoy endeudada. Pero yo, que con ese dinero que me está quedando, puedo amortizar y tengo un plan de de repente en dos, en tres meses pagar esas deudas y ya luego comenzar a ahorrar, comenzar a crear mi fondo de emergencia, como yo lo quiera llamar, ¿ok? Pero entonces sí tenemos que hacer un plan. Y acá dice, pues, hay un ejercicio que dice, lo voy a leer yo acá rapidito, así que vamos a estar, dice, hay una situación, ¿verdad? De Walter y Shelly que preparan un plan de gastos de ahorro y dice, hace apenas ocho meses Shelly y Walter se mudaron a una nueva ciudad. Ambos tienen empleos. Además, Walter tiene un empleo independiente los fines de semana para aportar un poco de dinero más. Además, su total de ingresos netos es de 3,100 por mes. Están tratando de ahorrar para un fondo de emergencia, pero la realidad es que su cuenta de ahorro disminuye todos los meses. Eso es porque retiran dinero para cubrir los gastos. Además, les gustaría iniciar un fondo universitario para su nieta. Estuvieron tratando de encontrar la manera de ahorrar dinero, pero parece que nada fue negociable. Quedaron sorprendidos con las cuentas de los servicios públicos, en especial el gas en invierno y la electricidad en verano. En este clima nuevo, el auto de Shelly necesita constantemente reparaciones imprevistas y parece que no pudieron progresar demasiado con el pago de la deuda de la tarjeta de crédito. Otros costos son estables de mes a mes, pero son esenciales. Por ejemplo, los gastos para el animal de servicio son necesarios porque Walter es no vidente. Para comprender mejor sus ingresos y gastos, Shelly y Walter completaron los registros de ingresos y gastos el mes pasado. Lo usaron para complementar el plan de gastos y ahorros. ¿Qué creen ustedes que sería, qué les recomendarían a ustedes a ellos en este plan de gastos y ahorros? ¿Cuáles serían las acciones que ellos deberían de tomar? ¿Qué creen ustedes? Hay una página 12 que ustedes tienen por allí, pero no importa. ¿Qué creen ustedes que serían, qué acciones deberían de tomar ellos? ¿O qué harían ustedes si fueran esas dos personas? Pues seguir revisando mis gastos y hacer ajustes. Creo que siempre hay ajustes que hacer. Yo creo que si cada mes checamos nuestros gastos, hay pequeños ajustes que pudiéramos ir haciendo y poder ahorrar. Por ejemplo, dos que yo hago en mi casa es ya no tenemos teléfono en casa porque realmente casi no estamos y usamos más el teléfono celular. Entonces cortamos el teléfono de casa. Por ejemplo, algo que yo sé que no pasa en muchas casas, pero en mi casa sí pasa, no tenemos cable. Porque también casi no vemos televisión porque estamos muy ocupados entre tareas, trabajo, entonces también quitamos el cable. Y realmente si queremos ver una película o lo que sea, tenemos Netflix. Noticias ya en las redes sociales hay canales de noticias en donde ahí si quiere uno estar enterado de lo que está pasando, puede ver uno noticias. Entonces son cositas que a lo mejor sí es realista para algunas casas, a lo mejor para otras no, porque sí sea una necesidad, pero a lo mejor sí se pueden seguir haciendo algunos pequeños ajustes para ver en qué partes podemos seguir ahorrando en casa, ¿no? Correcto. Gracias, Belén. Y sí, eso es así. Y yo siempre hablo de esas suscripciones que tenemos. Porque ¿qué pasa? Que a veces tenemos, como dices, y tenemos tres, tenemos Maggi, Netflix, y pueden creerles que al mes justo pueden ver Netflix. Y no todos los días, en ciertas ocasiones. Entonces, ¿cuál sería el ajuste? Y yo siempre digo, bueno, son 10, ¡ay, pero es que son 10, 12 dólares al mes! Multiplíquenlo por 12, que es donde vamos a ver el impacto. ¿Ok? Porque lo vemos mensual son 12 dólares. ¿Ok? ¿Cuánto es eso por 12 meses? ¿Cuánto son 15 por 12 meses? Y ahí vamos viendo que ese dinero pudo haber sido ahorrado. ¿Ok? Aunque sea poquito, es mejor tener poco que nada. ¿Ok? ¿Qué más harían ustedes? A ver. Ellos hicieron un plan de gasto. Ya Belia nos dijo, bueno, ella seguiría viendo un poco más lo que es cómo ajustar esos gastos, ¿verdad? Tal vez no podamos hacer algo con los ingresos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se pudiese hacer con los ingresos? De repente tenemos que conocer más su situación, ¿verdad? Porque ya se ven que son unas personas que ya son mayores. No sabemos si, aparte, hay una persona con cierta limitación que no va a tener quizás toda la disposición. No sabemos si puedan hacer más tipo de ingresos. Definitivamente, ¿qué harían ustedes? Revisar los gastos, ¿no? A ver, ¿todos están de acuerdo con Belia o de repente alguien dice no, yo pienso que no? Yo estoy de acuerdo con ella. Esa es la única opción en el caso de ellos. Revisar sus, por sus licitaciones y todos los gastos. Y todos los gastos, exactamente. De repente hay ciertos gastos que ellos pueden ajustar y, este, a lo mejor no pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Porque, este, cierto, si vemos al pasar del tiempo no tenemos ese mismo, la manera de generar ingresos a menos que uno de ellos haga algo desde casa, ¿ok? Porque ya también, pues, como muchas personas me dicen en la entrevista, oh, ya mi vida, ya, yo estoy preparándome ahora porque yo sé que en 10 años ya mi vida no va a ser, no voy a tener la misma energía quizás para hacer el mismo tipo de trabajo que he venido haciendo toda mi vida desde que llegué, ¿ok? Y es por eso que nosotros debemos pensar en eso, ¿no? O cuando la persona llega a pensar en ese futuro que tenemos acá, pero sobre todo en cuando ya llegamos a cierta edad, para eso son esos planes de ahorro que tanto Belia espera como poder invertir al final, ¿no? Porque es lo que nosotros necesitamos. Saber ese dinero, ¿dónde nos va a empezar a producir? Pero en un plazo de largo tiempo, ¿no? No en un mes, no mensual, pero en un plazo, en un largo tiempo, saber cuál sería el mejor plan que nosotros tendríamos para ahorrar o dónde podríamos tener ese dinero que nos dé como que una mayor rentabilidad. Entonces, acá dice, bueno, usar mi plan de gastos de ahorro y consulte la página 13 de la guía del participante. ¿Y qué quiere decir eso? Estas son ideas, y creo que yo lo había nombrado anteriormente, ideas para cada día y semana. Registre los ahorros, las reparticiones y los gastos. Junte el cambio. ¿Qué otras ideas tienen ustedes? Ideas para cada día. ¿Cómo creen ustedes que día a día ustedes pueden controlar ese dinero? Junte el cambio. ¿Por qué dice junta el cambio? Hay muchas personas que me decían, inclusive en la clase pasada, que ellas tenían todo lo que era el sencillo, monedas, como ustedes le dicen, y tenía un tiempo para depositarlo. Y ahí veía que a veces todo ese dinerito que tenía, pues, hacía una cantidad. Todo depende de qué tanto efectivo manejemos, ¿no? Porque, como yo digo, en mi caso, pues, no voy a lograr hacer ningún cambio. Yo, este, no voy a lograr tener porque nunca tengo el efectivo. Pero hay gente que sí se maneja con el efectivo, que tiene mucho ese dinero en monedas, en sencillo, y puede lograr al final decir, oh, yo lo voy a recoger cada mes y lo voy a depositar para que se me convierta allí. Registre los ahorros y las reparticiones y los gastos. ¿Ok? Esas son las ideas diarias. ¿Qué más hacen ustedes diario para ahorrar? ¿O qué están implementando? ¿Qué les ha funcionado a ustedes diariamente? Que lo hagan diario. Bueno, yo creo que otra cosa que ayudaría y que es muy común de este país, los cupones. Buscar, este, ofertas, estar al pendiente de en qué, si yo usualmente, digamos, la más cerca de mi casa es Safeway, ¿no? Y por eso tiendo a ir a esa tienda a comprar mi mandado. Pero a lo mejor, con todo lo que me llega de publicidad a casa, veo que las uvas son más baratas en otro lugar. Puedo hacer como una lista de, ok, este mandado lo voy a comprar aquí, este otro mandado en esta otra tienda, porque podría ahorrar cierto monto de dinero en mi mandado semanal o mensual, ¿no? Y era hacer una forma de poder ahorrar. Sí, y creo que alguien habló de los cupones, ¿no? Y siempre, este, siempre, mire, tenemos que tener el uso consciente de eso, ¿no? Porque también pasa, y creo que les conté que sí, tenía una anécdota de un familiar cercano que se llenó de cosas, pero a veces el impulso, ¿no? Comparando emociones, yo tengo. Y creo que alguien también acá en el taller lo dijo, siempre tenemos que ser conscientes del gasto. Si yo voy, hay alguna oferta, yo aprovecharme de esa oferta, no que esa oferta se aproveche de mí, ¿ok? Ok, yo voy por esto que yo lo vi, voy a utilizar el cupón y me voy a ahorrar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que nosotros vamos, compramos otras cosas, pensamos que o nos vamos llenando de cosas que no necesitamos y que ni siquiera sabemos para qué las vamos a utilizar, solo porque vemos que es oferta o solo porque tenemos un cupón que vamos a aplicar. Entonces, siempre eso funciona y está muy bien. Y sí conozco mucha gente que le funciona para el jabón, para los productos personales, que utilizan ese tipo de herramientas y con eso pueden ayudarse a ahorrar dinero, a tener. Entonces, es una parte que funciona. Ideas para cada semana. Sistema de sobres. ¿Se acuerdan que yo decía, oh, pero este sistema de sobres, control semanal de dinero, otras dineras? Y fíjense que para los que no creen, en la clase pasada tuve una pareja que decía, oh, sí, nosotros hacíamos un sistema de sobres y ahí colocábamos lo que nos íbamos a gastar semanal y de ahí nos salíamos. Para unos dirán, ay, pero hacen eso. Pues fíjense que les funcionaba, ¿no? Entonces, no es que de repente, oh, están, este, ya eso no se usa, es lo que, el método que nos funcione a cada uno de nosotros, ¿ok? Y con el cual nosotros nos sintamos, pues, más cómodos. Porque de repente, para mí no funciona porque no tengo efectivo. Pero para otras personas el tener efectivo es esencial, es sentir que tienen el dinero, porque lo sienten en sus manos, lo pueden distribuir, es algo que es personal, es algo muy personal. Entonces, yo puedo tener, ¿qué más harían ustedes cada semana para controlar el dinero? O de repente algo que ya ustedes hacen. Ah, bueno, yo semanal hago mi relación de gastos toda la semana y las concilio contra mi tarjeta. Por ejemplo, ¿ustedes qué harían cada semana? A ver, ya Belia nos ha ayudado mucho. A ver, ¿quién otra persona hace algo o no lo hacen? ¿Cómo hacen ustedes? Semanal. Cada semana, ¿qué hacen? Que no sea, ya no, pues, muchos ya, ya lo hablamos del sistema de sobre, hacemos un control semanal del dinero, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué otras técnicas ustedes hacen que les ha funcionado? De cómo, de una manera de cómo ustedes pueden controlar ese dinero. Meterlo en una cuenta. Perdón. María y luego Margarita. Cuéntenos. Meterlo en una cuenta de ahorro al banco o quizás a plazo. No sé. Ok, pero se supone que vamos a gastar. O sea, ¿qué técnicas hacemos para yo tener el control de ese dinero? Ok. De repente, bueno, colocarlo en una cuenta, pero una cuenta de ahorro, yo no la voy a poder estar sacando, moviendo tanto, porque es una cuenta que está destinado para ahorrar. Ahora, si me quiero olvidar de ese dinero por un buen tiempo, yo lo puedo colocar en esa cuenta de ahorro, tal como dice María. Margarita. ¿Qué dice Margarita? Pues, yo digo que lo que tú dices en tu cuenta de banco, yo de mis facturas, mis gastos, algo así. Digo, tengo tantos, se tienen que subir tantas facturas a determinada fecha de cada mes. Yo tengo que tener un gasto de cada mes. Yo no me puedo sobrepasar porque al final de los días que tienen que salir los demás, el pago de las siguientes facturas no voy a completar. Con lo que tengo para gastos de facturas y para el diario de cada mes. No sé si me necesito tanto, no me voy a comprar, no me puedo hacer de las cuentas. Exacto. Entonces, bueno, Margarita dice que ella tiene un control de cuánto se debe gastar, de cuánto es el monto que debe pagar. Eso es muy importante también, porque a veces nosotros tenemos todos los pagos asociados a nuestra tarjeta y ni siquiera sabemos qué nos están cargando. Pero si nosotros llevamos ese control de qué dinero yo debería de tener, que también siento que funciona mucho tener solo en esa cuenta el dinero que es para esos gastos. ¿Ok? En esa cuenta hay muchas personas que dicen, yo solamente me funciona, dejo ese dinero para esos gastos que voy a pagar y la otra, lo que yo voy a utilizar para ahorrar. ¿Ok? Pero mucha gente tiene esa manera de controlarse. Ideas para cada mes. Entonces, algunas ideas para cada mes es realizar una revisión mensual, realizar una sesión mensual para establecer metas, reconozcan los logros, prepárense para una rendición impositiva y otras ideas. A ver, ¿por qué debemos realizar esta revisión mensual? Porque vamos a ver si estamos acordes, ¿verdad? Con lo que nosotros ya planificamos. Porque, ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, yo hice aquí mi plan. Ay, porque es que de tanto escuchar todas las semanas que haga mi plan, yo agarré y hice mi plan. Ok, ya pasó marzo, llegó abril. Ok, llegó abril, yo voy a hacer, pero no hice la revisión. Ok, no supe qué hice, no supe si estuvo bien, no hice, no verifiqué mis gastos reales con realmente lo que yo pronostiqué, si fue realmente lo que yo hice. O sea, si realmente ese número que yo coloqué fue lo que yo realmente gasté. Ah, ok, bueno, sí, ya me di cuenta. No, mira, resulta que no. Yo estimé que iba a gastar 2,000, pero me gasté 3,000. Ah, pero ya va, eso tiene un sentido. Este, se me dañó el carro, yo no tenía esa parte de la, ok, está bien. Pero no, ¿qué pasa? Oh, no, mira, sí, yo pude ahorrar más de lo que yo tenía pronosticado. Ok, entonces como que, oh, bueno, vamos a reconocer ese logro que nosotros tuvimos. Sí lo puedo hacer. Pero, ¿qué pasa? También tenemos que establecer metas todos los meses. Ok, o seguir. Si mis mesas, ok, ya logré, ok, ya logré este mes, ya pagué mi tarjeta, como yo siempre, utilizando ese efecto de bola de nieve que muchos, aunque ustedes no crean en la excepción privada, ese tema, ese término les ha quedado aquí, el método de bola de nieve. ¿Y qué pasa? Que cuando lo empezamos a utilizar, vemos que psicológicamente, pues, tiene un impacto. Cuando nosotros tenemos tres tarjetas de crédito y empezamos a pagar la que menos tiene deuda, ok, empezamos con la deuda de menor a mayor, pues, nos causa un impacto porque, oh, ya pagué dos, solamente me quedo con una. Aun cuando esa deuda sea la más alta, el efecto de que yo solamente tengo una sola deuda, me crea un impacto psicológicamente de, oh, yo puedo, si pude con las dos, porque no voy a poder con esta solita, aun cuando sea más. Y prepararse para una rendición, ok, es cuando nosotros vamos a hacer rendición, pero bueno, si es para nosotros mismos, bueno, ok, yo me lo gasté por esto, lo utilicé de más. ¿Qué hacen ustedes cada mes con ese dinero, con su plan de gastos? ¿Qué piensan hacer o qué hacen los que ya lo han hecho? ¿Qué revisan ustedes o qué han detectado en su plan cuando lo hacen? Que se puede pagar más de lo que uno, de lo que había puesto en el presupuesto. Ok, qué bueno. ¿Eso te ha pasado, Carol? Sí, sí, sí. Qué bueno. Ok, sí, que podemos. Que realmente cuando tenemos las ganas y nos proponemos metas y empezamos a hacer cambios, financieramente hablando, nosotros podemos lograr muchas cosas. Y yo creo que se los he dicho. A veces dicen, oh, pero es que yo no gano lo suficiente. Empecemos a ver de dónde vamos a sacar dinero, ¿verdad? De la mejor forma, ¿no? Y muchos también me dicen, oh, que yo tengo este talento, yo tengo este talento, yo tengo esta habilidad, pero ¿cómo la explotan? A ver, tienen que salir de esa zona de confort. Por favor, tengo muchos talentos, hago esto, yo siento, pero exploten esos talentos que tienen. Ok, porque están dejando quizás de perder, allí se está yendo dinero, ¿verdad? No nos den miedo de salir. ¿Qué tanto podemos perder? Que la gente nos diga que no, que no está bueno, que no le gustó por una vez, podemos ir mejorando. Pero ¿qué tanto vamos a perder? Al contrario, podemos ganar, ¿ok? Y podemos tener más oportunidades de tener ingresos a esas mamás que siempre estamos en casa y que no podemos por una u otra circunstancia salir a trabajar, ¿ok? ¿Qué puedo generar yo desde la casa? Y esa es la idea. No solamente las mujeres, todo el que quiera hacer este ingreso extra lo puede hacer, pero solo tiene que ver qué puedo hacer yo. Yo me refiero a la mujer porque la mujer, pues, es la que generalmente se queda en casa cuidando a los niños, porque, pues, gastaríamos más pagando a alguien que lo cuide, que nosotros mismos cuidándolo, que tiene alguna necesidad especial y lo tengo que hacer. Pero esas personas también tienen algo nuevo que hacer. Entonces, salgan de esa zona de confort y empiecen a explotar para que empiecen a generar dinero. Entonces, bueno, ya Carol nos dijo, bueno, ¿qué ha visto ella? Pues, ha visto que su dinero es que puede lograr más, ahorrar más cuando hacen esos ajustes, ¿no? Y evidentemente, sí, también nos podemos dar cuenta, obviamente, que estamos gastando mucho más y que realmente nuestro plan a lo mejor no se ajustó a nuestras necesidades, ¿ok? Eso también lo podemos hacer, pero de eso se trata, de poder ver qué es el error que estamos cometiendo o cuál es la acción que debemos hacer o qué no estimé yo o qué cosas hice yo que no estaba de acuerdo a lo que yo, no estaba de acuerdo a mi gasto real, a todo lo que yo incurro mensualmente, no lo coloqué. Entonces, es la idea de que yo siempre digo, el primer mes que nosotros adaptamos el presupuesto, a lo mejor vamos a tener muchas diferencias porque, ay, yo no coloqué esto, yo hice esto y no lo... Pero ya a medida que nosotros pasan los meses y creemos ese hábito, nosotros vamos a irlo mejorando y ya todo, todo absolutamente lo vamos a incluir allí, inclusive cuando pagamos un parking que dice, oh, pero pagué ocho dólares, de repente no es nada. Sí, sí es algo, porque tú tienes que ver el control. De repente tú resulta que es ocho dólares, pero vas al mes y son cincuenta dólares porque no buscas ahora esos que sean públicos, de repente tienes que salir con tiempo, pero hay maneras de buscar esas opciones. Pero si no nos damos cuenta de cuánto está saliendo, pues no lo vamos a ver, ¿ok? Aumentar los ingresos, y bueno, aquí ya le hemos hablado que puede ayudar a cubrir los gastos, ahorrar o repartir por única vez, cómo podemos hacer ingresos, la venta de algo, y ya lo hemos hablado, las ventas de garage, aquello que nosotros tengamos que de repente queremos utilizar, algunas ventas de garage constantes, segundo empleo de tiempo parcial, a largo plazo, desarrollo personal. Por única vez la venta de algo, la venta de una máquina, de algo que nosotros tengamos y queremos ya salir de ello, es una manera de generar un ingreso. ¿Qué otras maneras existen de aumentar los ingresos? ¿Ustedes han tenido otra técnica o han tenido que recurrir a otro método para aumentar sus ingresos? Trabajos extras, aparte del trabajo que uno tiene de lunes a viernes, en las noches, por ejemplo, la costura, los fines de semana voy a trabajo para eventos particulares, a veces, a veces también hago los arreglos de globos, o sea, siempre tengo algo extra, aparte de lunes a viernes, que es el salario que uno dice es para cubrir los gastos. O sea, que le gusta hacer todas esas cosas, Carol. Sí. Fíjense, esa es una manera que Carol utiliza, hace este dinero, ella tiene la disposición, tiene el tiempo de hacer todo eso, porque es otra manera, cubre con su salario lo que es su ingreso, y lo otro de repente ya tiene su plan de ahorro. ¿Qué otra persona más ha hecho? ¿Qué otra manera existe de aumentar sus ingresos? ¿Qué otra persona quiere compartir con nosotros esa experiencia? Quizás vender cosas que ya no se usan y que están nuevas o seminuevas y que solo las tenemos arrombadas por ahí en el clóset o en el garage. Como una venta de garage, ¿verdad? De todas aquellas cosas que compramos cuando teníamos esas emociones a mil y yo me la quiero comprar, pero resulta que a lo mejor me la puse una sola vez o a lo mejor la tengo allí, ni siquiera me había dado cuenta que a lo mejor ni siquiera recordaba yo que la tengo. Ay, yo tengo eso allí, pero ya ni ya ni la quiero utilizar. Entonces, eso es otra manera de generar, hacer esas ventas de garage. Y créenme que en estos tiempos he visto muchos anuncios con la flecha, siga las ventas de garage. ¿Por qué creen que eso ha incrementado? ¿Por qué creen? ¿El costo de la vida ha aumentado? El costo de la vida, ¿verdad? Anteriormente, o yo me recuerdo, yo llegué hace muy pocos años, para la mayoría que está aquí, yo llegué hace, este año cumplo cinco, y yo recuerdo que veía más cosas free en la calle. Free, free, o cuando uno se metía en esta aplicación, o fuera free, free, ahora no. La gente a todo le pone un precio, ¿verdad? Necesita ese dinero. Y es la comparación, no es decir, ay, pero usted quería todo gratis. No, 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 no. Estoy viendo cómo han cambiado, cómo los tiempos cambian, y la necesidad antes, que era menor, decía, ah, no, yo voy a regalar esto. Yo lo que quiero es que se lo lleven. Pero ahora no, aunque sea diez, cinco dólares por algo, te piden por llevarse cualquier cosa, ¿no? Entonces, estas ventas de garage, ya la gente no vota ni regala cualquier cosa, ya la gente quiere tener algo, aunque sea quiere recuperar algo que sabemos que no tiene el valor, que tenía igual ese artículo que nosotros tuvimos, pero representa algo, y nos va a ayudar en algo, de repente en comida, en pagar un bill, pero en algo le va a ayudar a esa persona. Dígame, Belia. Y yo creo que después de pandemia, sí hemos visto el gran impacto del aumento de todo, ¿no? De en cuanto va uno al mandado, igual antes, digamos, eran 100 dólares y ahora son 200, ¿no? O sea, de hecho es doble. El gasto y realmente los ingresos han sido casi iguales, ¿no? O muy poco aumentado, ¿no? Y yo creo que las redes sociales también nos han ayudado a movilizar lo que antes hacíamos en casa y esperar hasta verano, de hacer una venta de garage. Ahora podemos mover artículos mucho más grande en las redes, más rápido en las redes, ¿no? Subir un artículo que ya no necesitamos, una cunita, no sé, cualquier artículo que ya nada más lo tenemos en casa sin uso, poder moverlo a ver si alguien más le puede hacer uso en un precio, que a lo mejor esta persona si va directo a la tienda le va a costar más a que lo compre de segunda mano y que reciclamos cosas, ¿no? También ayudamos al medio ambiente. Exacto, sí. Y es verdad, este... Y créeme que hoy comentaba eso, ¿no? Porque alguien me preguntaba, ¿Crees que hay un plan de asistencia, un plan mínimo de asistencia de renta, pero ya para las personas que están con una orden de desalojo? Y me decía la persona, estoy creyendo que es que... O sea, piensa que por qué la gente se deja caer tantos meses para llegar a un desalojo. Dice, yo quiero tener como que el resultado es que en sus países de origen la renta es más económica. Y yo le dije, bueno, para ser honesto, sí, en nuestros países de origen yo no creo que una renta llegue a 2.500, a mil, a algo, todo depende de donde queramos vivir los que... Pero yo le digo, en mi país, en mi país, cuando mucho, en una muy, muy, muy excelente zona, pueden ser 500, pero en una zona normal puede ser 200, hasta menos, le digo yo. ¿Qué pasa? Es eso lo que justo estábamos conversando. Después de la pandemia, todo se ha incrementado y nuestros ingresos están allí. No se han movido. Nuestra variación ha sido muy mínima, ¿verdad? O sea, anteriormente, y yo le he contado esa anécdota. Cuando yo llegué, y estamos hablando de hace cuatro años, cinco años atrás, yo me acuerdo que mi primera compra fue en un carro... Fueron casi en dos carritos y yo no llevaba 200 dólares. O sea, demasiado, o sea, no gasté 200 y lo llevaba así. Ahora, 200 dólares, usted se lo lleva en dos bolsas o en una. Si compra carne, ¿no? Se lo lleva en una. Entonces, fíjense la diferencia y uno la puede notar. Y empezamos a ver, cuando llegamos, yo lo compraba en tres. Ya ahorita está en 15. O sea, cinco veces cuánto ha aumentado cada producto, ¿no? Y en cuánto tiempo. Pero cuánto han aumentado sus ingresos, se han quedado allí. Como dice Belia. O realmente la diferencia es muy poco, ¿verdad? El incremento que hemos tenido es muy poco en cuanto al incremento del costo de la vida. Entonces, yo pienso que eso es parte de lo que también está pasando. Y de verdad que, bueno, la pandemia en un momento nos golpeó a todos, ¿no? Esperemos que algún día, pues, se salga de todo esto. Entonces, bueno, ya creo que dijimos varias maneras de cómo podemos aumentar los ingresos. Que deberíamos hacer. Y realmente siempre es el trabajo extra, ¿ok? Siempre adicional. Aparte de poder hacer el ajuste de nuestros gastos. De poder vender aquello que nosotros tenemos. Que no les damos uso. Que a veces lo tenemos arrumado. Que me ocupa espacio. O de aquellas, todas esas cositas pequeñas que tengo. Que también que están en muy buen estado. Y yo las pudiese vender y tener un ingreso adicional. Todo eso se puede hacer. Y cuando decimos a largo plazo, desarrollo personal. ¿Qué estamos hablando nosotros? Cuando nosotros invertimos en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos preparamos, nos educamos. Eso va a ser a largo plazo, ¿ok? Porque nosotros estamos estudiando, nos estamos preparando para luego aumentar mis ingresos, ¿verdad? Porque mientras se supone que mejor preparados estemos, nosotros podemos tener un mejor incentivo económico. O un mejor salario. Entonces, ¿qué pasa? Que a largo plazo es que yo voy a tener eso. Pero es parte, es una forma, parte de cómo nosotros podemos aumentar esos ingresos, ¿ok? Disminuir los gastos. Y ya hemos hablado, yo creo que bastante, de cómo disminuir los gastos. Piensa en las necesidades, los deseos y las obligaciones. ¿Qué debemos conservar? ¿Qué podría ser más económico o usar menos? ¿Ok? Ya sabemos qué podríamos conservar, que sea más económico o usar menos. Cuando hablamos quizás de calefacción, cuando hacemos las lavadoras, que aunque no crean, como dice Margarita, ahí lleva un impacto. Adaptar qué puede renegociar y prescindir qué puede eliminar. Y aquí vamos, ¿qué podemos eliminar? Hablamos, podemos hablar un ejemplo de todas esas afiliaciones que tenemos a televisores por cable o que ni siquiera utilizamos. De repente, Belia nos dio un buen ejemplo. Eliminamos el teléfono en casa. No se usa. ¿Ok? Erra un gasto que tenemos, pues no lo usamos. ¿Qué podemos renegociar? ¿Qué piensan ustedes que se puede renegociar en cuanto a disminuir los gastos? ¿Qué renegociarían ustedes de su plan personal? Una persona, una persona que me diga qué adaptar, otra que me diga qué conservar y otra qué prescindir. O sea, qué adaptar. La persona que iba a hablar que me diga qué adaptar. Yo, ¿qué adaptar? Por ejemplo, optar por comer más en, si uno salía afuera, piarlo por comer adentro de la casa. O sea, en mi caso personal, a veces a mis hijas no se comen la comida de la calle, entonces es más dinero que se va a la basura. Entonces nosotros decimos, ok, ya no vamos a venir a comer porque vemos que no comen y pues no es justo que estemos pagando. Exacto. Entonces es mejor ahorramos ese dinero y puedes comer más de dos veces en tu casa. Exacto, así. Entonces ella renegociaría de repente la salida para comer en la calle porque obviamente sus hijas disfrutan más comer en casa que comer afuera. Entonces ya si lo haría sería en menor cantidad. ¿Qué conservarían? Alguien que me diga qué podría ser más económico o usar menos dentro de su plan. Si me permite. Sí, claro, adelante. En mi caso yo, este, podría decir renegociar, por ejemplo, en mi caso en el plan que tengo, este mes el internet me salió más caro. Entonces estoy buscando, porque se ocupa, al final de cuentas ocupamos un poco a veces yo por cosas que hago en la computadora y eso, o televisión, y ahorita tengo conectado mis aparatos en internet, se ocupa a veces. Entonces, renegociar con alguna otra compañía o que el precio disminuya. Y también mi aseguranza. A veces las aseguranzas tienden a subir. Entonces, también yo creo que esa es una opción de buscar a lo mejor algún otro tipo de aseguranzas que cubra nuestras necesidades, pero a un precio un poco más accesible, menos caro. Exacto. Bueno, y está muy bien. De eso hablamos, ¿no? Este, bueno, el internet de repente salió un poquito, pero es nuestra necesidad. No podemos allí quizás hacer mucho, ¿no? Pero sí podemos buscar otras opciones que nos cubren, que nos ayuden a solventar el problema que le necesitamos. Otra persona, ¿qué podemos eliminar? Una persona de me hable, ¿qué pueden eliminar de su presupuesto? El consumir carne. Digo, digo, no, yo digo porque ya conozco personas que dicen ser vegetariano, pero cuando ven carne asada en otra casa, usted viera cómo comen. Y ahora ya sé por qué se recorre el mundo. Ahora ya entendí. Él hace su plan y dice comer carne afuera. Cuando lo invitan. Sí, es cierto. Bueno. Creo que voy a hacer lo mismo. Sí, Carol, suena broma, pero es verdad. Este, comer carne es muy, es muy costoso aquí, ¿no? Y sí, también tengo una anécdota personal que dice, no, esto fue la anécdota que decía, ¿tú quieres qué vamos a comer hoy? ¿Quieres carne? No, hay pollo. Bueno, entonces es porque realmente es costoso, ¿no? Y es verdad. Bueno, pero puede ser un ajuste. Y yo creo que muchos, bueno, no sé ustedes, pero yo sí tengo ese ajuste dentro de mi presupuesto. No todas las semanas podemos comer carne, ¿verdad? Pero quizás sí es más limitado porque, obvio, este, es bastante el gasto de, es bastante costosa, ¿no? Entonces, bueno, muchas dicen, bueno, si son vegetarianos, otros tienen otro tipo de alimentación. Yo todavía no me puedo dejar de acostumbrar a comerla, pero sí realmente causa un impacto en nuestro presupuesto. Gracias, Carol. Carol, tienes su buena intervención. Ok, entonces, bueno, acá dice, tienen adaptar un plan de gastos y de ahorro en su página 17 de la guía. Y dice, pues, este, algunas preguntas del caso que vimos para que ustedes las respondan. Y terminamos esta sección diciendo que recordar la conclusión principal que es usar un buen plan de gastos y de ahorro mensual nos va a dar una mejor orientación de cómo utilizar el dinero. Y continuamos con la sección número 2 y con ese terminamos este módulo de cuándo el dinero no alcanza. ¿Qué hacer cuando el dinero no alcanza? Entonces, ¿qué debemos hacer? Priorizar qué cuentas pagar primero cuando el dinero no alcanza. Ok, ¿cómo sucede? Incluso con una planificación cuidadosa es posible que no nos alcance el dinero. ¿Y por qué aún haciendo esa planificación cuidadosa puede ser que el dinero no nos alcance? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los gastos imprevistos? ¿Gastos imprevistos? Gastos imprevistos. ¿Qué más? Enfermedad, que se frega el carro, o cualquier apuro familiar. Exacto, puede ser gasto imprevisto, algún apuro. ¿Quién más tiene una, algo diferente? En gasto familiar podemos incluir la muerte de un familiar, porque eso es un gasto que a lo mejor no lo tenemos contemplado. Como lo dijo Carol, un gasto de enfermedad. ¿Qué más? Los seguros, a veces hay gastos que no tenemos ni siquiera contemplados, porque se nos olvida, porque lo pagamos una vez al año, porque lo pagamos dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos olvida, oh, yo tenía que hacer ese gasto de imprevisto. Yo ya este mes yo quedé corta, como decimos, quedamos cortos, no nos alcanzó el dinero y yo tenía mi plan allí, o pues simplemente no, con mis ingresos no cubrí lo suficiente para este mes, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando no tenemos quizás un trabajo que es fijo, cuando tenemos esas horas que son temporales, que no sabemos realmente, ¿no? Que nos cuesta hacer un plan de nosotros cómo podemos gastar el dinero, porque no estamos completamente seguros de cuánto nos va a ingresar. Dígame, Juan. Cuando nos toca pagar los taxes. Pero los taxes podemos hacer un ahorro, un extra ahorro con una extra deducción de nuestros pagos, pero también es un poco difícil porque a veces dicen, oh, que yo lo voy a ir. Por ejemplo, mi caso el año pasado, yo no pensé que, pensé que me iban a, me iban a dar algo y terminé pagando, no lo tenía yo planeado, no lo tenía considerado, pues. Sí, sí, es totalmente. ¿Y qué, y qué acción tomó para este año? Para el año, para este, con, y con lo que va a declarar. O ya, o. Lo que me, me sugirieron, sugirieron es que cambiara yo mi W4, creo, en el trabajo, algo así. Y que, y es que me di cuenta que mi, ya ve que a veces estábamos hablando en las cosas anteriores, que a veces nosotros no tenemos, pues, no tenemos la, el cuidado de revisar nuestro pesta, que nos quitan, que no nos quitan. Entonces, a mí no me quitaban, este, taxes federales. Entonces, el que me hizo los impuestos ese año, me dijo que, por eso terminé pagando. Entonces, me sugirió que cambiara yo mi aplicación, y este, y ya en este, y que le pidiera yo ahí a la oficina que me quitaran impuestos federales para que este año, pues, me dijo él, ya no te van a quitar, porque ya te están quitando durante el año, y ya vas a recibir algo. Dice, no, no te puedo decir cuánto, pero al menos me vas a pagar este año. Exacto, sí, y es un buen punto el que toca Juan, porque es así, de repente, aquella persona que se confió, y como lo hablamos en la clase pasada, no prestamos atención a nuestro pay stop, sino que simplemente, oh, aquí está ella, y no vemos cuáles son las deducciones, no sabemos. Pero al final tienen un impacto cuando nos toca hacer nuestros taxes, y realmente no nos hicieron la retención, o de repente el monto es muy pequeño, porque declaramos muchas cosas. Entonces, el monto es retener, y eso no, pues, no nos beneficia a la final, porque al final tenemos que pagar un dinero, como lo dice Juan, y este, fue un imprevisto que tenemos que hacer. Claro, a lo mejor si tenemos un dinero lo podemos, pero si no, tenemos que ver cómo vamos a solucionar ese problema que es de pagar esa parte de los impuestos. Entonces, ¿qué puede hacer si no hay? Aumentar los ingresos, disminuir los gastos, comunicarse con los acreedores, pedir ayuda, o priorizar qué pagar primero. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué de estas opciones harían ustedes? Creo que ahí aplica a todas, ¿no? Depende, ¿verdad? La situación de cada uno. Muy bien. ¿Quién más piensa diferente a Juan? Todas son aplicables. Priorizar el pagar, qué pagar primero. Priorizar, ¿no? Si uno de las metas es como que, bueno, si ya yo no tengo qué pagar, no me alcanza el dinero, pero ¿cuál es mi primer punto? Priorizar. ¿Qué es lo que yo debo de pagar primero? ¿Cuál es la primera acción que yo debo de tomar? Ok, ok. Yo tengo, porque como les digo, pueden haber cosas que son importantes y que no pueden esperar, pero hay otras deudas u otros gastos que yo quizás pudiese diferir o negociar el pago. Ok, tal como lo dice, pero yo debo primer, ¿cuál es la prioridad? ¿Y qué sería la prioridad para ustedes? Un gasto, ¿cómo sería la prioridad? Si ustedes tuvieran que priorizar que algún tipo, en una, en sucesión de gastos, ¿qué sería lo primero para ustedes? La renta. La renta para Carol. ¿Qué más? La comida. La comida. Los viles. Las facturas. ¿Pero de qué, Margarita? ¿De qué? De la luz. ¿De la luz? De la agua, del gas, de la tele, del cable, pues todo lo que usa uno para vivir. No, pero ya va. No, 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 pero ya. La luz y el agua que se necesita más que el cable. Exacto, ajá. Eso sí, tiene razón. Sí, él tiene razón, es correcto. Así es que comenzamos nosotros a priorizar. Viendo que, entonces Carol dijo, lo primero es la renta, ¿verdad? Yo creo que ese es el impacto que tenemos todos. Lo primero, ok, después vamos con la comida, que no puedo dejar de comer, yo tengo que pagar. Y después vamos quizás con la luz, con los servicios, pero si no me quedo, bueno, voy a negociar o me quitarán el cable por este mes, si realmente no lo necesito, pero ya ahorita ya no tengo más nada que hacer. O de repente, pues pedir ayuda si no tengo ningún instrumento para apalancarme, ¿verdad? Pero después de todo eso, es necesario, ya sabemos qué, la primera opción, ¿verdad? Aumentar nuestros ingresos. Y vamos a prepararnos para que, por favor, enciendan sus cámaras para que Karina nos tome la foto. Ok, Karina nos dice cuando ya estemos listos. Ok, ya estamos listos, pues pueden seguir con sus cámaras apagadas, aquel que lo quiera. Ok, entonces ya ustedes saben, la primera opción, priorizar. Y allí vamos a empezar a ver qué es lo que necesitamos pagar. Priorizar, y aquí dice, priorizar según lo que podría suceder. Tome decisiones acerca de qué cuentas pagar en su totalidad, en forma parcial o con retraso. Presta atención a las consecuencias que evitan que reciba ingresos, ponen en riesgo su techo, afectan la salud o la capacidad de vivir de manera independiente y podrían ocasionar la pérdida de los activos. Entonces, si yo no pago mi renta o si estoy poniendo en riesgo mi techo, ¿verdad? ¿Qué más creen ustedes cuando priorizamos según esto que harían ustedes? ¿A qué más le prestarían, a qué otra consecuencia le prestarían ustedes atención? Cuando decimos que afectan nuestra salud, ¿qué creen ustedes que pasa allí? Pues, enfermas. No puedes pagar, porque si estás enfermo, ¿cómo vas a pagar? Tienes que estar saludable para poder estar activo y trabajar para obtener un ingreso. ¿Y por qué nos podríamos enfermar, Margarita? Pues, si te están ganando las deudas por estrés y el estrés te genera enfermedad. Exactamente. Entonces, fíjense que siempre va a haber una consecuencia, ¿no? Por eso es que necesitamos priorizar y sobre todo, pues, tener la calma y tomar acción ante una situación, ¿ok? Porque, este, podremos, podríamos hacer cualquier cantidad de cosas, tomar cualquier cantidad de decisión que no son las apropiadas, porque estamos en ese, en ese estrés, como le dice Margarita, de qué debo de pagar, este, no lo puedo pagar, qué voy a hacer, ahora yo pagué esto y yo debí pagar, lo primero fue la renta a pesar de todo, porque eso es lo que pone en riesgo el techo de mi familia. Entonces, siempre, este, la prioridad es lo primero cuando el dinero, pues, no les alcanza, ¿ok? ¿Pasó algo? Entonces, nosotros vamos a priorizar, vamos a empezar a ver qué de esos gastos yo puedo empezar a colocar una lista y enumerar y qué es lo que yo voy a poder cubrir y qué es lo que voy a posponer y qué acción voy a tomar para eso que estoy dejando y no voy, no estoy pagando en su totalidad. Ok, entonces, aquí dice Aplique, le priorizó a mis gastos en la página 20 de la guía del participante. Entonces, recordar la conclusión que priorizar qué cuentas pagar primero cuando el dinero no le alcanza. ¿Qué harían ustedes ya al final, para finalizar esta sesión, si el dinero no les alcanzara? Aparte de dejar, ya quieren buscar los ingresos extras, pero ¿qué más harían? Pedir ayudas. Las ayudas en el, primero en la comunidad y después en la estatal. Pedir ayudas, ¿verdad? ¿Qué más? Pues ayuda a la familia también, a veces te pueden ayudar, tienen mejores opciones de vida que tú y te pudieron apoyar. Claro que sí, de repente acudir a un familiar, pedir cualquier tipo de ayuda. Cobrar lo prestado. Cobrar lo prestado, el dinero que prestamos por allí y que necesitamos que retorne a nuestras cuentas porque tenemos una necesidad. Eso también es una opción. Ok, sí, es verdad. Carol es muy acertada con esos comentarios, ¿no? Pero realmente es cierto, ¿no? Cuando ante una situación nosotros empezamos a pensar, ¿qué debo hacer yo para que ese dinero vuelva a mí? O para yo poder obtener ese dinero que me va a sacar de esta situación de lo que es pagar en ese momento que el dinero no tengo capacidad para pagar porque ya el dinero pues no me alcanzó. ¿Y cómo puedo evitar yo estas situaciones? Ok, ya en este momento ya pasó, pero ¿cómo evitaríamos nosotros estas situaciones de que el dinero no alcanza? ¿Qué tendríamos que hacer? De acuerdo a los principios que hablamos en los primeros momentos. El ahorro. Si tuviéramos ahorro, no pasaría eso. Exacto, si tuviéramos un fondo de emergencia, un fondo de paz financiera, ¿verdad? A por lo menos de tres meses de nuestros gastos nosotros podemos decir, eso puede ser cubierto, ¿ok? No tiene que haber frustración si todavía no lo tenemos porque se supone que estamos trabajando en ello. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Enfocándonos en aprender y en comenzar a tomar acción para yo al final crear, empezar a ahorrar o crear mi fondo de emergencia, mi fondo de paz financiera, ¿verdad? Porque realmente nos va a dar paz eso de tener tres meses en que yo pueda encontrarme otro trabajo, en que yo pueda solventar la situación económica o cualquier problema que se me presentó en ese tiempo. Entonces, siempre hay una manera de que siempre debemos tener inicialmente nuestro plan de ahorro, pues no es tarde. Todavía lo estamos tratando de lograr, haciendo nuestro plan, teniendo nuestros ingresos, cuantificando nuestros gastos, cuantificando nuestras deudas, saliendo de las deudas para luego comenzar a crear ese fondo de emergencia y comenzar a hacer ahorro. Entonces, podemos hacer el fondo de emergencia y tener un plan de ahorro paralelo. ¿Por qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la diferencia de ese plan de ahorro y el fondo de emergencia? ¿Quién se recuerda? ¿Qué hacemos con el plan de ahorro y con el plan de emergencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ambos son ahorros, sí, ciertamente. Es la primera diferencia. Pero la gran diferencia es que el plan... ¿Cómo? Es donde hacemos cambios en el plan, que no es como el presupuesto. No, nuestro plan de ahorro va a ser a largo plazo, ¿ok? Nosotros estamos ahorrando. Exacto, pero nuestro fondo de emergencia es para emergencia, lo tenemos que tener disponible. Cuando nosotros hacemos un plan de ahorro, de repente lo tenemos en una cuenta donde no podemos fácilmente accesar a él. O sea, si me pasa algo, yo debo depender de tres, cuatro días para quizás poder tener el dinero, ¿verdad? Porque yo me quiero olvidar de ese dinero porque va a ser mi plan de ahorro a largo plazo, ¿ok? Pero mi fondo de emergencia yo lo tengo para prever esas necesidades que van a surgir y que yo no las tenía previstas dentro de mi presupuesto, de mi plan de ingresos y de gastos. Yo no la tenía contemplada, pero ese es un dinero que lo tengo allí, a la mano. Para yo poder disponer de ello, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos, entre el plan de emergencia o crear el fondo de emergencia, no plan, fondo de emergencia, y entre mi plan de ahorro a largo plazo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo por esta noche. Ya con esto culminamos el módulo número cuatro de nuestra sesión número seis. Por favor, no se retiren para que hagamos nuestro cajú del post módulo, ¿ok? Karina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!